La creación a la brevedad de un fideicomiso de 125 millones de pesos para los padres de niños fallecidos y afectados por el incendio en la guardería ABC, el director del IMSS, Daniel Karam, informó en rueda de prensa. El fideicomiso explicó estará dividido en partes iguales por el Estado y la Federación a través de la Fundación IMSS para apoyar a los padres que perdieron a alguno de sus hijos, así como a los niños que presentan secuelas. Este apoyo será otorgado a los padres que en la tragedia perdieron lamentablemente a sus hijos y también a los niños y niñas que a consecuencia del incendio sufran de lesiones serias e irreparables. Recalcó que esta pensión será vitalicia e incluirá apoyo médico y hospitalario, por lo que no se pedirá nada a cambio. También el funcionario federal anunció que se apoyará a las madres que perdieron su trabajo o no tienen apoyo económico para atender a sus hijos que sobrevivieron en el incendio. Por su parte, Guillermo Padres Elías, gobernador de Sonora, manifestó que a raíz de las reuniones que se han tenido con los padres de familia, una de las principales necesidades es el seguimiento jurídico para lograr justicia sobre los hechos lamentables. Quiero seguir consensando con los mismos padres de familia, pero queremos anunciar que tengo en mis manos la elaboración de un decreto, un acuerdo del gobierno del estado para crear una fiscalía especial que va a atender puntualmente el caso de la guardería ABC. Gracias. Gracias. Gracias.